¿Qué onda? ¿Cómo están? Y aquí estamos con otras figuras de Apex Legends. Tenemos al Octane, a la Wraith y al Revenant. Y en la parte de atrás de esta caja pueden ver que trae lo que sería lo que viene en la oleada número 2. Y también sus habilidades que se harán la táctica y la pasiva, también con un poco de su biografía. E igual aquí en la figura de Wraith, este es Wraith Voidwalker. Y aquí tenemos también a Revenant y también tiene como una mini biografía con sus capacidades tácticas como pasivas. Lo chido de esta figura del Revenant es que viene con su Totem. Ya les enfuele bien. Y bueno, pues aquí están las tres figuras y vamos a empezar a abrirlas. Y así es como se ve el Cap Octane. Este, viene con una... Esta arma que es la R45, ¿no es así? No puedo, creo, no me acuerdo. Y con su trampolín. Que la verdad me hubiera gustado que viniera más bien con otro tipo de arma. No sé, como una G7 hubiera estado chida. Y en lo que es de la figura, pues, viene muy bien pintada, muy buenos detalles y todo lo que quieran. Lo que sí, tal vez no les vaya a gustar es la... Las articulaciones en lo que sería en las piernas. O tal vez sea solo pose mía. Y pues, aquí en la parte de atrás pueden ver cómo pueden ponerle su arma. Pero, pues, la verdad no... Solamente tiene un arma, así que... No le veo el... La razón, motivo por la que le hayan puesto eso, ya que... Nada más viene con un arma, yo quería dos. Como les digo, las articulaciones en la... Que serían la... Parte baja del abdomen. O donde empieza la pierna. Pues, la verdad, como que... Meh. Pero, lo demás sí está chido, la verdad. Me gustó mucho... Los colores con los que vienen. No recuerdo cuál es el... Nombre de esta skin. Pero... Me gustó la figura. Lo que no me gustó fueron eso, las articulaciones. Y, pues, también viene con su trampolín. Que es algo... Chido, por así decir. Le hubieran puesto que sea un resorte ahí abajo, para que se moviera un poco. Bueno, vamos con la siguiente figura. Que es la figura del Revenant. Viene con su totem. Igual, solo con un arma. Y una... ¿Cómo sería esto? Una empuñadura, una mano extra. Está chida, la verdad. No me voy a quejar de que solamente viene un arma. Me gustó la mano extra que viene con esta... Figura. Y, pues, aquí está su... Totem. Es como... No sé, es... Está chido el... El diseño, eso sí, pero... No sé, ya teniendo en la mano esta... No me convence tanto. Creo que sí hubiera preferido un arma. Y también aquí en la parte de arriba de las piernas las... Las articulaciones no son de lo mejor, la verdad. Pero lo que viene en la pintura y los detalles, pues, la verdad sí está chido el... El Revenant. La verdad, yo quisiera que sacaran al Gibby. Ese güey está chido. ¿Se imaginan que sacaran al Gibby y con su domo? Uh, también que estaría chido que sacaran la... La figura del Revenant, pero cuando está en su modo... Con su... Con su táctica, pues. Con su... No me acuerdo cómo se llama eso. Pues, creo que sería su táctica que... Se transforma. No manches, neta, no me acuerdo. Bueno. En fin, este... Se me está molestando que no me puedo acordar. Ah, en fin. Este, lo único que me puedo quejar de esta figura es exactamente lo mismo que me quejé de la otra. Las articulaciones en la parte de arriba de la pierna no me gustaron mucho. Y bueno, vamos con la última figura de esta oleada que sería Wraith. La skin es Voidwalker. Neta, se ve chido con el casco. A muchos no les gustó la otra figura... La primera figura que salió de Wraith. Y sí, la verdad, los ojos se le ven un poco raros. Pero tampoco, no creo que haya sido para exagerar. Todo el hate que le aventaron. No en mi video que hice, sino en la... Así en la... En el internet. Y esta figura sí viene con dos armas. Una Hemlock y la... Alternator. Alternator. Este, no viene con muchos colores, pero pues... Se ven chidas. Si traen sus buenos detalles. Creo que sí se puede ver en la cámara. Me gustó mucho el alternador. Alternator. Ya, ando bien loco. Y, no, esta tiene más articulaciones que las otras. Bueno, más movimiento. Este... Pero... Creo que... Espérame un tantito. En la cabeza tal vez no tiene movimiento. Ahorita me fijo. Sí, pues regular todas las articulaciones que tiene. Vamos a abrir la cabeza. Ok, nada más puedes venir la de izquierda a derecha. Y aquí también trae su... Su gancho. Para que cuelgue su arma. Bueno, aquí sí había razón para... Que la Wraith trajera uno de esos. Chequen aquí los buenos detalles en el brazo. Me gustó, me gustó. También el color del casco está bien locochón. La neta. Creo que de las tres figuras me gustó esta más. Me ha gustado más el... El Octane. Así cuando lo vi primero. Pero creo que me voy a ir con esta figura. Sobre todo porque viene con la Hemlock. La Hemlock y la Artinirus son una... Muy buena combinación, la verdad. Y bueno, ya les voy a mostrar aquí la figura del Octane. Cómo se ve. Se ve chida en la... En su trampolín, la verdad. Con esta arma. Que también el color del arma se ve chido. Me gustó mucho el color. Sí viene muy bien pintada. Ah, y luego los tatuajes que traen los brazos. Plus Ultra. Ahorita sí está chida. Ah, pues cómprense la de Wraith y... Cómprense las tres, yo digo. No es cierto. Este... Pues de las tres yo hubiera... Si tuviera que escoger, yo creo que me quedaba con la de Wraith. Luego esta figura del Octane. Y la última una de Revenant. Pero la verdad yo creo que está aquí en la figura de... De Gibby. Y bueno, así van a tener las figuras como yo que nada más las pongo en una repisa, pues... Esta, esta figura se va a ver bien chida en una repisa, la verdad. Bueno, todas, pero yo digo que... Se veía mejor la de... Octane, porque viene en su... Trampolín. Ahora sí les voy a mostrar bien también la figura del Revenant con su arma. Y como les digo, todas las figuras vienen con muy buenos detalles. Lo único que no me gustó es que la figura del Octane y esta, pues... La articulación de la... De la parte de arriba de la pierna, pues la verdad... Pues... Nada más, no. Pero pues como pueden ver, vienen muy bien pintadas, muy parecidas a las figuras del juego. Lo único que no me gustó también de esta que... Me acabo de dar cuenta que puedes ver los... En las articulaciones, este... Un poquito de metal... De los... ¿Cómo se llaman? Como remaches. ¿Qué tiene ahí? Y pues como que no. Ah no, pero creo que ahora que lo pienso si se le ven en el juego, eh. Sí, sí se le ven. Aquí está la extra mano que viene con la figura del Revenant. Y pues también la usa como un arma, un cuchillo, una espada, no sé, como le quieran llamar. Está chido ese pequeño detalle que le quisieron agregar. Aquí está el Totem. También el Totem venía con muy buenos detalles. Lo único que no me gustó es la parte de arriba que se puede doblar. Que no le afecta en nada, pero no sé por qué no me gustó eso. Y bueno, les voy a mostrar la última figura. Que es la figura de Wraith. Y es la que más me gustó por el skin, por las armas con las que venía. Y me gustó mucho el color del casco, la verdad. Se ve súper chido. Vean nada más cómo se ve este casco. Es más, hasta como que me recuerda a un traje de Mass Effect. Ustedes ven, miren las articulaciones que trae. Me permite ponerla en esta posición. Se ve chida, la neta. También su jetpack. Viene con muy buenos detalles. Es el casco, la parte de atrás. No, no, no. Sí le echaron ganas a esta figura, la verdad. Y bueno, ahora sí. Ya nada más para finalizar el video. Les voy a mostrar todas las figuras juntas. Como les digo, a mí me gustó mucho la Wraith. Luego la Octane. Y al último el Revenant. Las netas están chidas las figuras. Lo único que no me gustó fueron las articulaciones de las piernas de Revenant y Octane. Pero imagino que habrá personas que no les va a molestar eso. Este, ya me conseguí. Bueno, voy a conseguir la oleada número 3. Así que espérense por esa. Y bueno, nos vemos para el próximo video.